Hola amigos, vamos a hablar del resumen del manga número 83 de Dragon Ball Super que ya ha sido filtrado, la trama, toda la historia, sin viñetas, sin escenas simplemente una consecución de texto la tengo yo aquí ahora mismo, en frente mía pero os voy a ir mostrando imágenes random relacionadas con la saga pues como esta que estáis viendo, Bardock y Gas porque no puedo mostraros imágenes del manga ya que cada vez que os muestro imágenes del manga me denuncian los vídeos y me meten un strike y cuando tienes varios strikes te cierran el canal así que lo siento por no poder acompañar la descripción de los eventos con las mejores imágenes para acompañarlas es posible que hayáis visto a otros youtubers que suben ese tipo de contenido y no les pasa nada y yo que me alegro por ellos pero a mí me tienen echado el ojo y me cortan los huevos así que de momento ponemos imágenes así que tampoco va a suponer un gran problema el manga se estrena el 20 de abril estamos a 18, capítulo 83 Bardock vs Gas 2 porque en el capítulo anterior, el 82, era Bardock vs Gas 1 y os paso a describir todo lo que ocurre en el manga está en inglés así que a veces me costará un poco traducirlo también advertidos estáis bueno, empezamos Grass Gas crea un mazo y continúa atacando a Bardock así empieza el manga Monaito le dice a Bardock que huya y que él y Granola se enfrentarán a su destino pero Bardock se niega a hacerlo Gas le dice a Bardock que si huye no tendrá mucho tiempo para escaparse o algo así o sea, no tendrá mucho tiempo vivo ya que es lo que le dijo Elec Bardock cabreado le dice a Gas que es uno con el futuro y entonces le dispara una bola de ki a Gas bueno, Gas sigue atacando ahora con un mazo con el mazo sigue atacando a Bardock Bardock lo para con sus brazos pero se hace bastante daño al parar el golpe bueno, Bardock sigue luchando con Gas y Monaito bueno, y le dice Bardock a Monaito que se vaya con Granola y dice Bardock esta es mi batalla y estáis en medio me estáis molestando le dice Bardock a Monite pero bueno, entonces Gas Gas se detiene un momento en los ataques a Bardock y le dice que como que está haciendo el tonto que él no tiene que él no tiene ninguna transformación fuerte como tiene ahora mismo Gas como la que va a conseguir o algo así Monito se va a su casa y coge las dos esferas del dragón y como vamos a hablar un poquito de Monito pues lo pongo aquí Monaito va y coge las dos esferas del dragón que tiene se había olvidado de que las tenía que las tenía en su propiedad y cree que puede usarlos con alguien que no sea de este planeta de que es moralmente aceptable usarlo con alguien que no es para sí mismo que no es un deseo egoísta ¿vale? Bardock sigue luchando mientras con el amigo aquí con Gas y vamos a poner aquí otra escenita aunque esta escena Bardock Super Saiyan no la vamos a ver nunca pero bueno me da a mí que no y como digo pues Gas le está diciendo que no tiene poder suficiente para enfrentarse ya sabéis que en los combates siempre suelen tener ese tipo de conversaciones no tiene suficiente poder para luchar contra mí y ese tipo de cosas ¿no? pero Bardock le dice que está feliz de volver a luchar con alguien tan fuerte o sea Bardock aquí vemos que Bardock tiene en cierta forma en cierta medida pues un parecido con Goku y en general bueno con el espíritu Saiyan ¿no? de enfrentarse a alguien fuerte pero bueno Gas y Bardock se siguen intercambiando ataques y en la distancia se puede ver a Trombón ¿vale? o Torombo como lo queráis llamar o sea al dragón ¿vale? se le ve en la distancia el dragón que Monaito ha invocado Monaito le pregunta al dragón le pide al dragón que envíe a Bardock de vuelta a su planeta de origen ¿vale? o sea teoría sería al planeta Vegetta ese es el deseo que quiere hacer Monaito Monaito en este punto de la historia entendemos que cree que van a morir todos que para Monaito van a morir todos y quiere pedir ese deseo para al menos salvar a Bardock ¿vale? entonces aquí ocurre una cosa muy curiosa Torombo Trombón o como le queráis llamar al dragón le pregunta ¿vale? contacta con Bardock de forma telepática y le pregunta y le pregunta que si quiere ser enviado al planeta Vegetta por deseo explícito de Monite de Monaito vamos Bardock obviamente no sabe qué está pasando ni quién le está hablando está escuchando una voz diciéndole de que le van a enviar al planeta Vegetta si él quiere entonces Trombón le explica que él es un dragón que concede deseos y y Gas está flipándolo mientras ve como Bardock está hablando con alguien que no se encuentra ahí y entonces en ese momento es cuando Gas ve en la lejanía al dragón Trombón Trombón le dice a Monite que Bardock se ha negado a viajar que no quiere que conceda ese deseo que cuando vea o sea de que de que Bardock dice que los Saiyans no huyen de sus enemigos incluso aunque sepan que van a morir y entonces Bardock y Gas continúan peleando entonces Monite le habla telepáticamente a Bardock y le pregunta que por qué no quiere salir del planeta y que si lo hace podría ayudar a otra gente igual que le ayudaron pues al propio Monite y a a Granola y a su madre igual que Hiceo Creyos por qué no hacer por qué no salir del planeta y usar su poder para seguir ayudando a la gente y Bardock pues se niega de nuevo y él le dice que no va a dejar el combate contra Gas Monite pregunta entonces a Bardock si él tiene algún otro deseo que quiera que le concedan que no tendría problemas en pedírselo por su parte entonces Bardock le dice a Monite que que si es que le está pidiendo un deseo a una estrella porque él todavía no ha visto al dragón vale al dragón solamente lo ha visto Gas entonces Bardock dice vale está bien me gustaría que mis hijos crecieran bien eso es lo que yo desearía para ellos o sea Bardock le transmite a Monite su deseo de que sus hijos crezcan bien de que tengan pues eso que no tengan problemas a lo largo de la vida y esto es muy 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 importante pero cuando termine de hacer el resumen lo explicaré vale las consecuencias de este deseo bueno por otro lado tenemos al resto de hermanos vale quitando a Gas obviamente Elec, Maki y Oil están viendo explosiones de la lucha entre Bardock y Gas y rápidamente ven la luz en la distancia y en el cielo que se separan dos bolas de luz que son las dos bolas de dragón porque ya se ha concedido el deseo ellos están sorprendidos con lo que están viendo y ven la luz que viene de la casa Namekiana y bueno no saben si son pueden ser luces de estrellas o algo así bueno Elec dice que no se preocupen por eso y de que vayan y que vayan hacia la nave de Freezer porque no tardará mucho en llegar vale entonces en teoría Oil y Maki se van a la nave de Freezer bueno Monite mira al cielo mientras las bolas de dragón se alejan y el entonces ve a Granola el cual está dormido vale Granola pues está tronchado ahora mismo porque estaba inconsciente del anterior combate tal y como vimos Monite se dice a sí mismo que desearía poder dar esperanza en el futuro para sí mismo para salvarlos de la ruina o algo así y que ha cometido grandes errores pero que ahora su objetivo va a ser proteger esa esperanza dando a entender de que la nueva esperanza del futuro va a ser Granola vale frases así medio filosóficas que dicen volvemos a la pelea con Gas y Bardock vale volvemos a la pelea de Gas y Bardock bueno se lanzan bolas de aquí Bardock se defiende pero él termina muy cansado Bardock Gas aprovecha y le agarra de la cola a Bardock entonces lo agita agarrándole de la cola y finalmente se la arranca vale que esto era algo que ya habíamos visto en números anteriores y no sabíamos si era un fallo del dibujo pues no Bardock a partir de este momento está sin cola porque se le ha arrancado Gas vale y le dice Gas tú ya no te puedes transformar en un mono gigante Gas crea una lanza con sus poderes y atraviesa a Bardock vale bueno no atraviesa a Bardock sino que se la lanza para atravesar a Bardock pero entonces Monite se pone por medio como escudo y es a Monite a quien le atraviesa la lanza y le dice Monite siento por lo que hice antes he decidido que yo debo de proteger a Granola por mí mismo vale Monite ahora aquí pues se la da de responsable y de héroe dice que quiere ser él el que proteja a Granola vale entonces Gas pues se cabrea y despierta el 100% de su poder y ataca violentamente tanto o sea y ataca violentamente a Monite hasta el punto de que lo lanza contra unas rocas y lo estrella vale tendríamos ya que al Granola Berserker este al Granola perdonad al Gas Berserker ya con todo el poder despertado Gas agarra agarra a Bardock de nuevo y le dice que el Namekiano ya no le podrá proteger y que le va a encontrar al niño y lo va a matar vale o sea que va a buscar a Granola después de que acabe con Bardock y va a matar también a Granola entonces Bardock se ríe y le dice a Gas que entonces Bardock se ríe y le dice que que está diciendo que a él le da igual que él no está intentando o sea que él no está luchando con Gas para proteger al niño podríamos decir una cosa así es mentira obviamente Bardock crea una bola de Ki en su mano y la hace explotar en ese momento por lo cual Gas lo suelta durante un momento y Bardock empieza a hacer ataques repetidos contra Gas vale pero al mismo tiempo pues Bardock ha recuperado cierta fuerza Gas le pregunta a Bardock que por qué se está guardando las fuerzas que por qué sigue luchando porque sigue guardando fuerzas para luchar si él es imposible que gane que él no podrá que si bueno que si bueno le pregunta eso Bardock le dice que le da igual podríamos decirlo así entonces Gas le pregunta que ah bueno es que se me está repitiendo el texto entonces Gas le pregunta de nuevo a Bardock si es que acaso está peleando para vengarse de ellos y Bardock dice que no de un nuevo Gas cabreado le pregunta a Bardock que le dé una respuesta que por qué pelea entonces ataca a Bardock y Bardock le dice aquí voy a poner una imagen de Bardock entonces Bardock le dice de verdad no es obvio cuando tú estás luchando a muerte qué tipo de idiota se pondría a pensar en un motivo para ganar y entonces un aura cubre el cuerpo de Bardock y ahora estamos aquí ante el momento clave que habíamos visto en anteriores en anteriores números vale una aura extraña que había rodeado a Bardock y no sabíamos a qué venía eso vale pues ese aura le envuelve vuelve el cuerpo de Bardock y entonces para el puñetazo de Gas fácilmente y Bardock le devuelve un puñetazo en el estómago a Gas le hace un contraataque y dice Bardock en este estado con esa nueva aura la única razón para pelear es ver si puedo golpear al bastardo que está enfrente de mí eso es lo único que hago es por lo único por lo que peleo y Gas pues se pregunta que cómo puede ser que Bardock se haya vuelto tan poderoso si el Saiyan no tenía ninguna otra forma de transformarse en mono gigante y Bardock le dice quizás quizás tú no lo sepas pero cuando nosotros sobrepasamos nuestros límites evolucionamos somos nosotros somos Saiyans eso ya es algo que habíamos escuchado varias veces de Goku de Vegeta en general de los Saiyans ¿no? bueno Bardock continúa atacando a Gas y mientras Elec está viendo en la lejanía el combate Bardock lanza bolas de ki con sus manos y lanza un último ataque hacia Gas ¿vale? y bueno pues ese ataque que le lanza Gas es un ataque muy bestia ¿vale? voy a poner esta imagen que no se corresponde con la situación pero bueno le lanza un ataque muy bestia a Gas y lo deja inconsciente y vuelve a su forma de niño normal ¿no? su forma encogida pierde el estado Berserker o sea este era el misterio ¿no? de como Bardock había conseguido vencerle que simplemente ha evolucionado es un poco raro sinceramente pero bueno Elec desaprueba a su hermano lo mira y dice que debe entrenar más ¿vale? Elec se acerca hacia Bardock y ve que aún sigue vivo ¿vale? porque Bardock también está muy cansado Bardock le pregunta a Elec si él es un aliado de Freezer y Elec se ríe y le dice a Bardock si él sabe que Freezer realmente no sé cómo es esto que realmente está al tanto ¿no? se ríe Elec dice los Saiyans sois afortunados un meteorito podría caer sobre vuestras cabezas le dice eso a Elec Bardock no sabe de qué le está hablando Elec le dice a Bardock que ahora que ahora que acaba de escuchar eso él tiene que morir y dispara a Bardock con una pistola ya habéis visto que Elec suele utilizar una pistola y que parece ser que es bastante poderosa pues dispara a Bardock con una pistola ¿vale? y le atraviesa el brazo ¿vale? entonces Bardock cae hacia el bosque al fondo del bosque Elec va a acabar con Bardock pero en ese momento Maki le llama y le dice que Elec acaba de llegar que vaya a recibirle Elec entonces dispara muchas veces hacia el área del bosque donde Bardock cayó y recoge a Gas que sigue vivo él piensa que Bardock morirá por todas las heridas que tiene y todos los disparos que ha lanzado pero la realidad es que Monite o Monite alcanza donde está Bardock y empieza a usar sus poderes curativos para salvarle la vida y los dos junto con Granola sobreviven entonces Monite le dice a Bardock que ha ganado dice tú has ganado Bardock y la última imagen que nos da el manga es como el scooter que tiene Bardock se apaga ¿vale? mostrando que Elec ya está lo suficientemente lejos como para que el scooter no pueda localizarle siendo este el final del manga número 83 no sé qué os ha parecido ¿vale? siento si la lectura ha sido un poco pues pausada porque he ido traduciendo sobre la marcha desde el inglés y a mí el inglés no se me da muy bien ¿vale? pero bueno ahí lo tenemos eso es lo que vamos a encontrar en el próximo número en el 83 y ahora vamos a hacer tres reflexiones importantes ¿vale? sobre toda esta situación una de ellas ¿vale? Monite le ha pedido el deseo al dragón de que sus hijos los hijos de Bardock crezcan sanos y salvos esto es importante es muy importante y os voy a explicar por qué esto es lo que decían hace unas horas o unos días que estuvieron diciendo que iba a haber un evento en este manga que iba a cambiar la historia de Dragon Ball para siempre ¿por qué? ¿vale? hay gente que no le ha gustado mucho esto porque creen que no es muy relevante pero si le echas la vista hacia atrás te darás cuenta que sí ¿por qué? porque Goku ¿cuántas veces siendo niño ha estado a punto de morir? ¿cuántas? cuando era un niño prácticamente un bebé se cayó por un acantilado y se golpeó la cabeza pero sobrevivió ¿el desmayo de Monito estaría implícito cuando Gas lo golpeó? ¿el que él? ¿el desmayo de Monito estaría implícito cuando Gas lo golpeó? sí, sí sí cuando lo golpea contra la roca en ese momento Monito se desmaya pero bueno como decía Goku cuando es pequeño se golpea la cabeza y sobrevive siempre hemos pensado que es porque porque era muy fuerte ¿no? cuando Toupaipai le lanza el Dodonpa sobrevive y siempre pensamos que era porque oh le había salvado la bola de su abuelo ¿vale? cuando Goku toma el agua ultra divina que mata a todo el mundo ¿vale? que había matado hasta ese momento a todo el mundo Goku sobrevive para sorpresa de todos y le da el poder para pelearse a Piccolo Daimao y sobrevive cuando se enfrenta a todos los personajes de la red Ribbon sobrevive cuando le disparan con un francotirador tal y siempre habíamos pensado que era porque Goku era muy fuerte pero ¿y si simplemente sobrevivía? no porque él fuera fuerte sino porque su padre había pedido el deseo de que Goku creciera creciera bien obviamente cuando ya es adulto ¿vale? pues cuando pelea contra Raditz pues tanto Raditz como él mueren mueren los dos juntos pero es que ya son adultos ¿vale? pero Raditz es otro de los pocos Saiyans que sobreviven y eso siempre fue algo que sorprendió ¿no? ¿cómo puede ser que Raditz haya sobrevivido? si apenas ha sobrevivido Saiyans ¿cómo pudo sobrevivir hasta ser adulto? pues porque su padre lo deseó y ahí hay la importancia del deseo ¿no? lo que decían de que iba a reescribir la historia no era tanto a que hubiera haber un giro de ahora en adelante sino que nos iban a revelar algo del pasado esencial y eso esencial es eso que es posible que Goku haya sobrevivido siempre gracias al deseo de su padre y no a sus destrezas yo creo que eso es muy muy revelador y me gusta personalmente me gusta ¿vale? eh más cosas el aura extraña de Bardock sinceramente no lo entiendo ¿vale? os lo tengo que decir espero que más adelante nos lo expliquen pero que Bardock de repente a ver que tengo por aquí la imagen ¿vale? que Bardock de repente salga con una aura extraña un poder nuevo y consiga un power up porque ha evolucionado y derrote a Gas modo berserker ¿por qué? o sea yo pensaba que iba a hacer una técnica especial que iba a encontrar un punto débil ¿por qué? es que de hecho ahora lo que nos dan a entender es que Bardock se ha vuelto muy poderoso obviamente no debe ser tan poderoso como Freezer porque si lo mata luego Freezer ¿vale? pero esa parte me ha decepcionado un poco ¿es una especie de ultra instinto sin dominar? lo que ha alcanzado no lo sabemos preguntabais sobre la cola de Bardock que se la han arrancado ¿cómo puede ser que luego en la pelea contra Freezer vuelva a tener cola? si aquí se la ha arrancado bueno porque a los Saiyans les vuelve a crecer la cola eso es algo que siempre hemos sabido a Goku le pasó varias veces a Gohan también ¿vale? entonces me imagino que en este caso pues a Bardock le vuelve a crecer la cola y ya está por eso luego cuando muere luchando contra Freezer vuelve a tener cola y y ya está no sé que os habrá parecido este resumen espero que os haya gustado que os haya parecido interesante y y nada vamos a continuar